estamos entre los barrios brisas de mayo y el barrio albertoyeras camargo sector es la panelera que es esta que usted está viendo aquí y al lado derecho de sus alfons la casa que está viendo aquí el sector la playa del barrio albertoyeras camargo donde está ubicada esta cascada que le dio el nombre a siloé el 15 de febrero de 1915 cuatro jóvenes turistas alemanes vienen a estar una familia aquí en la finca los palacios y le sugirieron a los dueños del terreno que porque no le ponían el nombre de siloé a la finca porque esta cascada que en ese entonces tenía agua tibia pues se les asemejaba a los acueductos de betesda y de siloé en la palestina entonces los la familia palacios y los alemanes que vivían allí pues obviamente aceptaron de alguna manera que el nombre era bonito era sonoro si lo ven en hebreo significa enviado y con esa historia entonces se inicia pues el nombre de siloé no nace la barriada aquí la barria ya había nacido la actual barriada después de los llanacona negros esclavos de la hacienda caña baralejo había nacido en 1907 con los mineros de la población de marmato que han sido expulsados por el general basque escobo para poder hacer esos socavones de oro las minas de oro de supía río sucio acerma viejo y marmato los marmateños que son la mayoría de los que llegaron a esta zona por aquí no había oro pero como venían huyéndole pues al general basque escobo tuvieron que rebuscase la forma para vivir y lo más cercano más semejante para ellos era la explotación de las minas de carbón que están acá en siloé y ahí realmente nace precisamente la barria de siloé en 1907 pero el nombre nace ocho años después aquí en este punto hay cascada más arriba hacia la sultana a la derecha para el barrio de batalleras camargo hay más cascadas como éstas la hermosura de esta naturaleza acá en siloé la cascada siloé entre la playa y la plata y la panelera de los barrios brisas de mayo y el azcamargo las que dieron origen en 1915 al nombre sonoro de siloé aquí no nació siloé en este punto nació el nombre nomás el siloé nació entre lo que hoy es belén